...donde vemos algunos países en Europa, en la Unión Europea, que se apartan del mercado común. Vemos las declaraciones el día de ayer del presidente norteamericano Donald Trump, donde ha manifestado que su primera acción de gobierno era retirarse del tratado del TPP. Ahora, es cierto que en nuestro país hemos avanzado en la materia del sector industrial, pero no me parece que hemos hecho un saldo histórico, porque inclusive la diversificación productiva todavía está en marcha. Recién se está madurando. En otros países ya las economías funcionan en base a muchos sectores de desarrollo. Acá nosotros, el crecimiento económico lo hemos obtenido estos últimos meses sobre la base de la pesca y la minería. ¿Pero sobre todo, doctor? Bueno, bueno, es correcto, pero quiero hacer una salvedad. La pesquería ya no es el segundo producto de exportación peruana. Son las exportaciones. Se han superado en más del doble. ¿Ah, sí? En más del doble. Y además es un producto renovable, tampoco es un insumo, sino es un producto final con un valor agregado muy importante. El mayor valor agregado que puede tener una fruta o una verdura es que llegue a la mesa del consumidor de manera fresca. Esto que parece que no ha habido ninguna transformación, realmente esa es la complejidad. Que no tenga ninguna transformación al llegar a la... evitar la maduración y que llegue en su punto. Esto, esa industria ha crecido de manera importante, convirtiéndose ya en la segunda fuente de exportaciones en el Perú. Y tiene bastante proyección. Y tiene una proyección, muchas gracias, Alberto. Efectivamente, una proyección de crecer al doble en tan solo cinco años. En Perú, hagamos entonces un análisis de qué es lo que ha sucedido en el sector de exportación para ver si podemos imitarlo en otros sectores. Primero comenzamos porque el Perú tiene una ventaja competitiva, natural, por el clima privilegiado que tiene la costa peruana, donde además podemos hacer productos en contraestación de los mercados que ya tradicionalmente abastecen los mercados de los productores. que abastecen esos mercados. Sin embargo, el Perú viene... La agricultura del Perú viene de cero debido a la reforma agraria, como todos lo sabemos. Y eso nos quitó competitividad durante un tiempo. Y después, cuando en los noventas se reingresa y se permite otra vez la tenencia de la propiedad a gran escala en el Perú, ya no había terrenos disponibles. Entonces, los nuevos emprendedores se van hacia los desiertos y aplicando tecnologías nuevas, como el riego tecnificado por bateo, el control de plagas biológico y una serie de nuevas metodologías de siembra y cosecha, es que se comienza a dar una competitividad. Gracias. 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 Gracias.